Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. TV Azteca podría estar cerca de perder a una de sus máximas figuras. Se trata de Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como el Capi, quien de acuerdo al medio de circulación nacional, estaría pensando en su salida tras no llegar a un acuerdo sobre las cáusulas de su contrato. Según lo señalado el Capi Pérez, piensa en no renovar contrato con la televisora de la Jusco. El problema podría derivar de no querer negociar cláusulas de su contrato, algo que el conductor no ha confirmado ni desmentido. Aunque el presentador de televisión no se ha proclamado al respecto, cabe resaltar que su ausencia sería crucial para la audiencia del matutino, pues en la mayoría de sus publicaciones los seguidores resaltan que es una de las figuras favoritas de la conducción e incluso señalan que es de los conductores más queridos de la televisora. Es importante recordar que el Capi se integró a Venga la Alegría en 2014, después de la salida de Mauricio Mancera y al principio su estancia resaltó por la sección de comedia llamada La Resolana, que ahora ya goza de tener su propio espacio en el canal, los sábados como La Resolana News y los domingos La Resolana con el Capi, lo que también sería una consideración para el presentador a la hora de tomar su decisión final. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.